A los jóvenes les digo, sean transgresores, opinen, la juventud tiene que ser un punto de inflexión del nuevo tiempo. Néstor Kirchner. Hoy damos un paso adelante en la lucha por los derechos de las juventudes. La juventud es la etapa de la vida donde comenzamos a consolidar nuestro carácter, construimos una visión crítica sobre el entorno que nos rodea y, por supuesto, es ahí donde nacen los sueños, acompañados de una firme convicción en la que nada es imposible. Las y los jóvenes son los principales detonantes del cambio y la innovación, con un enorme potencial que exige la atención integral de sus necesidades y demandas. En el pasado, ningún gobierno y ninguna mayoría parlamentaria se preocupó por las y los jóvenes. Hoy, en la Cuarta Transformación, hacemos la diferencia. Dejamos en el pasado la distribución de apoyos y oportunidades discrecionales que sólo beneficiaban a un grupo reducido de jóvenes. Rescatamos a las y los jóvenes del estigma y del abandono gubernamental. Nuestro compromiso es seguir avanzando en la consolidación de sus derechos. Nunca más deben quedar fuera de las políticas de bienestar y desarrollo. Queremos que las y los jóvenes escriban el presente y el futuro. Hoy, las y los jóvenes pueden acceder a una amplia variedad de becas escolares, desde la educación básica hasta el nivel superior. Reciben beneficios directos de distintos programas sociales, donde además encuentran esa primera oportunidad de empleo remunerado que les permite adquirir experiencia y conocimientos para su plena integración al mercado laboral a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Hoy, también son parte del sistema financiero formal, gracias a las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y esta Cámara de Diputados. Hoy, las y los jóvenes están en el centro de la atención de las políticas públicas y de la legislación federal. El dictamen a discusión hoy da cuenta de ello. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, realizada por el INEGI, existen 30.7 millones de personas entre los 15 y 29 años, es decir, 24.6 por ciento de la población total del país está conformada por jóvenes. 30.7 millones de personas con un potencial excepcional que exigen ser vistas, escuchadas, incluidas y atendidas por el Estado. 30.7 millones de personas que continuarán con la transformación de México. De ahí, la importancia que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Lo anterior será posible mediante el perfeccionamiento del marco jurídico, comenzando por nuestra Constitución, como se propone en el dictamen a discusión. Con un enfoque multidisciplinario que propicie su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. Con la concurrencia de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Me congratulo que esta comisión dictaminadora, atinadamente conducida por la diputada Leida Alavés Ruiz, haya generado este dictamen, tomando en cuenta también el resto de las iniciativas presentadas sobre el tema en esta Cámara, como lo fue la iniciativa que presenté en agosto pasado. El grupo parlamentario de Morena votará a favor del dictamen, a favor de las metas y anhelos de las y los jóvenes de México, a favor de las oportunidades como derecho y no como concesión. Nuestro voto a favor es el reconocimiento a su poder creativo, diversidad, fuerza y talento. Las juventudes mexicanas son la fuerza transformadora de nuestra nación. La juventud es la raíz convertida en fruto. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputada Valle San Pedro.